Renueve su registración vehicular y calcomanía. Síndan un viaje a la Oficina de Secretaría de la Oficina del Estado. Con convenientes localizaciones de supermercados, los kioscos de Estación de Autoservicio de Michigan le dejan escanear, pagar, imprimir y salir con su ficha renovada hoy. Para más información y para encontrar su kiosco, visite MISelfServiceStation.com. Gracias por ver el video.